Hola, soy Fátima Zaray y hoy os traigo una receta muy popular en mi tierra que son brochetas de pollo al estilo marroquí. Son muy fáciles de preparar y para ello necesitamos sal al gusto, dos cucharadas grandes de aceite de oliva virgen extra, zumo de medio limón, media cebolla picadita de este tamaño, una cucharada grande de perejil, tres ajos machacados, dos cucharaditas pequeñas de pimentón dulce, una cucharadita pequeña de jengibre y otra de cúrcuma, media cucharadita pequeña de pimienta negra y una cucharada pequeña de comino y 500 gramos de pechugas de pollo cortadas en cuadraditos equivalente a tres pechugas más o menos y brochetas y si no tenemos brochetas lo podemos hacer en la sartén sin nada y queda igual de rico. Vamos añadiendo sal al gusto comino y pimienta, la cúrcuma y el jengibre, pimentón, perejil y ajo machacado, cebolla, zumo de medio limón, mezclamos todo y al final añadimos el aceite de oliva. listo, ahora lo tapamos y lo dejamos dos horas en la nevera. Después de dos horas en la nevera vamos a empezar a pincharlos en las brochetas. y aquí les dejo una sugerencia de presentación. y aquí les dejo conmigo. Llega vamos a empezar a enseñarles al centro de la como redes sociales. ahora lo ponemos el cielo con pie de payas. y aquí les dejo conmigo. y aquí les dejo conmigo. y aquí les dejo conmigo. Gracias.